Un episodio que dejó mucho que desear y que es posicionado como el peor especial de Noche de Brujas de los Simpsons, con una calificación de 6. Se trata de la casita del horror número 29. ¡La bestia vino al mundo! Te resumiré este capítulo y a su vez te contaré las curiosidades que lo rodean. Así que prepárate, porque esto comienza ahora. La secuencia de apertura inicia en Fogboot Report, Nueva Inglaterra. Lugar de nacimiento de la sopa de almejas verde. Una parodia de la ciudad de Innsmouth, de la novela de terror de HP Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth. Lo siguiente que se nos muestra es el cementerio. Se han tenido que sepultar muchas cosas, entre ellas ESPN y galletas Oreo de sandía. También la esposa de un sujeto, la esposa secreta, pero más importante aún, su amado bote. Inmediatamente pasamos a un concurso de comerostras, en la que claramente Homero participa. Solo que la mirada de los pueblerinos es un tanto extraña. Hasta las gaviotas son extrañas. No parece ser un lugar muy amigable, pero está en los 10 mejores sitios para visitar antes de desaparecer misteriosamente. La bronca es que se trata de una trampa, lo que cualquier en su sano juicio pudo ver venir. Está ahí para ser sacrificado a un dios malvado de las profundidades del océano. Ojalá fuera ese, pero no, es Cthulhu, el señor del horror, quien se pega un tabacazo con el faro. Luego los pueblerinos comienzan a convertirse en veracruzanos y rodean a la familia. Mientras Homero está por ser comido, afortunadamente reclama su derecho a la competencia de comida. Según la antigua ley del volante, deben dárselo. Podría parecer una locura enfrentar a un gigantesco monstruo en una competencia de este tipo. Aunque los Simpsons tienen un as bajo la manga. Mi papá no desayunó. Luego de horas tragando ostras, Cthulhu cae desparramado. Debería cumplir lo que Homero le pida. Podría ser vida eterna, pero se le ocurre algo más interesante. Comérselo. Y el resto de su familia, bueno, casi todos, están contentos de acompañarlo. La casita del horror 29. El primer segmento se titula La introducción de las plantas. Una parida de la película, La invasión de los usurpadores de cuerpos. Y también la película, La cosa. Comienza en la guarida subterránea de computadoras Mapple. En el que en una gran pantalla se presenta al difunto fundador Steve Mobs. Si las cosas han salido como lo planeó, la empresa debe ser multimillonaria. Y una versión menos emocionante de él ha tomado su lugar. Pero bueno, hay que pasar a lo importante. Presenta el nuevo MyFan Ultima. Que viene en color negro. Gris pizarra. Y nada más. Lo que vuelve locos a la fanaticada. Sin embargo, la nueva versión de Steve se escabulle tras bambalinas. Y muestra su verdadero rostro. Ha llegado el momento de iniciar la operación secreta. Incluso podría hacerlo frente a sus narices. Pues están bastante ocupados metidos en sus MyFans. Claro que si están viendo mi último video sobre el mejor episodio de Futurama. No los culpo. Mientras tanto en un planeta muy muy lejano. Se inicia la dicha operación. Envian esporas a la tierra. Que en su trayecto se topan con el Planet Express. Exigiendo que regrese Futurama. Si esto no es suficiente razón para que al finalizar el video vean su resumen. No sé que lo sea. Desafortunadamente es destruido por Orbor. Del programa de parodia de Star Trek. Pese a eso espero que si vean el resumen. Esto también actúa como una sutil referencia. A la rivalidad entre el creador de los Simpsons, Matt Groening. Con Seck McFarlane. Creador de Orbor. El punto es que estas esporas llegan al planeta tierra. Específicamente a la ciudad de Springfield. Al menos cabe aclarar que los teléfonos dan aviso de las esporas alienígenas. Como si de lluvia se tratara. Aunque Lenny tiene otro dato. Mi teléfono dice que son mamás divorciadas en mi área que quieren conocerme. Unas plantas salen de la tierra y los inmovilizan. Al igual que al tipo de las historietas. Que menciona lo dicho al inicio del segmento. Un homenaje a la invasión de los usurpadores de cuerpos. Que en si es una copia de la cosa. Luego sale a atender a Milhouse y Bart. Les dice que están en peligro. Que duerman en su cápsula. Corrección. En su depa. Lo que provoca que salgan huyendo. Y que el Bartó recurra a su padre. Todos se han convertido en zombies. Que bueno que a pesar de su aspecto él sigue bien. A diferencia de Marjorie. Como siempre Maggie sale al rescate. Aunque no se si sabía que era una usurpadora. Ella solo estaba harta de que le contara. Buenas noches Luna. Lisa toma a la bebé en brazos y parte en busca de ayuda. Las plantas alienígenas están comiendo a todos. Y lamentablemente también a Gorgory. Aunque para Luna importa mucho. Ni siquiera era un buen jefe. Lo que hiere los sentimientos de Gorgory. Y su copia se les quita de un plomazo. Pero lo es mejor tirador. Sale en chinga con los pibes. Pasándole la patrulla encima a los clones. Por lo menos el buen Otto. O su clon. Se ha convertido en lo que más ama. Al dar la vuelta. Hollis. El encargado del museo de historia. Lo señala de la misma forma que lo hace Donald Sutherland. En la versión de 1978 de la película de invasión. Lo curioso aquí. Es que este actor es quien realiza la voz del personaje Hollis. Por lo que fue un pequeño gran detalle que lo hayan añadido. De tantos hombres plantas que hay a su alrededor. Willy decide ir sobre el superintendente. Quien no parece serlo ni lo más remotamente. Pero bueno. Con alguien tenía que desquitar su ira. Para emplear las cosas la patrulla queda atascada. Y Lou es raptado. Solo queda el par de hermanos. Porque Maggie no sé dónde chingados ha quedado. No les queda más que despedirse. Han perdido la esperanza. Lisa comienza a tener una alucinación. Que es referencia a la película 2001. Odisea del espacio. Durante esta alucinación aparece un pitufo. El baile no vives de ensalada. Del episodio 5 de la temporada 7. Lisa la vegetariana. Luego Lucy de desencanto. Y el gigante verde. Así llega un mundo utópico. Los alienígenas le dan la bienvenida a su nuevo paraíso. Un planeta al que erróneamente llaman la nebulosa del cangrejo. Cuando fue absorbida en la tierra. Su conciencia fue transferida ahí. Será muy feliz con ellos. Pues es vegetariana. Asesina. Es broma. Come un pedazo de mi trasero. Los han salvado de sus miserables vidas. Pasaban todo el tiempo revisando sus teléfonos. Y mirando tabletas. Sin levantar sus pétalos para ver el sol. Es perfecto para Lisa. Una historia de ciencia ficción con final feliz. Lástima que MyFone ha llegado a su planeta. Gracias al arbolito de navidad. Es lo que hago amigo. El siguiente segmento se titula Multiplicity. Título parodidado de la película Multiplicity de 1996. El contenido es parodia de Tres caras tiene Eva de 1957. Y de la famosa película del 2016 Fragmentado. Y etc. Nelson despierta puñetazos al pobre Bartolomeo. Aquí todo se resuelve a golpes. Incluso puede programar la hora del reloj. La bronca es que se encuentran atrapados. Y encadenados en una especie de celda. Lo último que Mandela recuerda. Es que fue una pijamada en casa de Milhouse. A la que no fue invitado. Pero pues su madre quería deshacerse de él. Para ir a chambear. Misteriosamente alguien les dejó una caja de jugo de naranja. Al tomarlo los más débiles cayeron. Él trató de llamar a la policía. Pero pese a su fortaleza también se dio ante el jugo. En ese instante aparece Lisa. Quien dice llamarse Penélope. Puso un anestésico en los jugos y los arrastró hasta ahí. Vaya que luce completamente loca. Hasta le quita sus lentecitos al pobre Van Houten. De pronto cambia su personalidad. Y comienza a cantarles un estridente número de Broadway. Cuya tonada es la misma que el tema principal del show de Bugs Bunny. No más que Lisa le cambia la letra. Para decirles que están atrapados como ratas. Nadie sabe dónde están. Ella es quien manda ahí. Deben aplaudir o morir. Y pese a que se aplauden. Les toca lo segundo. ¿Qué? ¿Por qué? Ninguno pidió otra canción. Más tarde en casa. La piba se queja de que la vida no tiene sentido. Homero pregunta dónde andará el primogénito. A lo que. Siguiendo con su rara actuación. Responde que el chico Simpson llamó para informar. Que se quedará otra noche en la casa de Milhouse. Al que utilizan como tronco para intentar abrir la puerta. Aunque bueno. Nelson lo hacía por puro gusto. Después se le ocurre un plan para salir. En el que por alguna extraña razón. Milhouse debe lamer su tobillo. El peor es que es alérgico a sí mismo. Lo que arruina los planes. En eso llega Lisa al estilo Willy. Es hora de visitar el cementerio escocés. Pueden salir por sí mismos. Pero les advierte que deben tener cuidado con la bestia. Para Barty es bastante lindo. Que se haya aprendido el acento escocés con el jardinero. El peor es que para Willy no fue tan lindo. Salen de la habitación. Y cruzan un pasillo bastante aterrador. En el que sus réplicas arden en llamas. Ya que hiciera el peli azul quemar calorías tan fácil. Otro motivo de burla para Nelson. Suben por una escalera que los lleva a la planta recicladora. Primero se va encima de Bajoteng. Y lo arroja un compactador de periódicos. Nelson trata de ir pero lastimosamente no tiene éxito. Ahora se lo queda Bartolomeo. Aún tiene mucha ira para desatar sobre él. Lo acorrala con su propia arma. Y lo obliga a recordar lo que los llevó a este escenario. Resulta que a la señorita Hoover. Se le cayó precisamente el examen de ortografía de Lisa. Y como casualmente iba pasando el barto. Cambió las respuestas para formular frases como. La señorita Hoover es una diva. Se lo mostró a sus amigos y se rieron de ello. Luego lo colocó con el resto. Pese a que la maestra le quedaba claro. Que alguien más había manipulado el examen. Estaba contenta de reprobar a la niña perfecta. Ni siquiera el hombre Dove. Puede darle el placer que siente. Al manchar el expediente de Lisa. Lo que demuestra que incluso su maestra la odia. Y en ese día. La bestia. Dime al mundo. Oye. Tranquilo viejo. Empuja a su hermano al fondo de un recipiente. Lo amenaza con dejar caer sobre él. La montaña de basura que produce una persona en un solo día. Pero antes. Le da la oportunidad de que suelte un discurso para salvarse. Y este es. Que siempre estará ahí para ella. Cuando su novio la abandone. La llevará a beber. Y le dirá lo idiota que fue. Cuando se reconcilien. Le dirá que es genial. Siempre la apoyará. Suficiente para conmoverla. De la nada llega Marge. No puede creer que su hija se atreviera tanto. Aunque bueno. Ella tiene un mero atado en la cajuela. Solo porque no sabía que su aniversario de boda. Caía el mismo día en que se casaron. Ya sé de dónde sacó lo loca. Lo bueno es que para Lisa. Milhouse luce mejor en su estado actual. Toma una muestra de perfume. Llegamos al último segmento. Parque geriátrico. Una evidente parodia a la película Parque Jurásico. También toca el tema del rejuvenecimiento de ancianos. De la película Cocoon de 1985. Inicia con el ya mencionado parque. Se trata de un proyecto del señor Montgomery. Planea rejuvenecer a los viejos. Utilizando ADN de dinosaurios. Podría ser una fortuna. O llenar el mundo de monstruos. Pero lo más importante es que podría ser una fortuna. Un añito después la familia Simpson. Es llevada a conocer las instalaciones. Solo que deben pasar por algunos proyectos fallidos. Como Parque Jurásico. Parque Jurásico 2. Parque Jurásico 3. Mundo Jurásico. Y Mundo Jurásico 2. Con el lema. Esta vez sí es seguro. Así finalmente llegan al parque geriátrico. Ahora libre de Goldblum. Él es Goldblum. Solo que a Lisa se le hace un poco ridículo que utilicen puertas. Podrían volar por encima. Charlie ya se fueron miles de dólares en presupuesto. Marjorie solo espera que el abuelo esté bien. Solo que siendo sinceros. Siempre asumirán que es feliz sin importar dónde lleguen a arrojarlo. Pasan al recorrido por tierra. Ven cómo transportan ADN de dinosaurio. Bolsas tamaño humano. Y bolsas tamaño de dinosaurio. Lo que es aún más extraño. Es que la isla no aparece en el mapa. Eso que aparece en muchas islas famosas. Antes de mostrarles una presentación a un grupo selecto de personas. Montgomery les recuerda el lema de la compañía. No más preguntas. Aclarado eso. Pasan al video. Ha combinado teorías con tecnología no probada. Para darle a los ancianos una mejor vida. Con algunos posibles efectos secundarios. Posteriormente les muestran a sus seres queridos. Cada vez son más fuertes y activos. Pueden sentirse jóvenes de nuevo. Hacen sonar una canción que entona la frase. El parque geriátrico es muy seguro. Y nada saldrá mal. ¡Dramal, sal, dramal, sal! Esto me recuerda a algo. El parque de diversiones del futuro. Donde nada puede malir sal. Es lo primero que sale mal. De lo único que puede quejarse el viejo. Es de que siempre hace frío. Y Homero. Como todo buen hijo. Se dirige al termostato. Advertencia. No quiero leer. Estoy de vacaciones. Al elevar la temperatura. Los abuelos comienzan a transformarse en dinosaurios. El científico rápidamente le advierte a Benz. Que esto es debido a la alta temperatura. Le echa un vistazo al microscopio. Y ve que efectivamente algo malo sucede. Desafortunadamente Sminder se lleva a la peor parte. De entre los afectados se encuentra la madre de Skinner. Quien no duda. En ir a rebanar y banquetearse a su propio hijo. Hasta su sabor es decepcionante. Mientras tanto las transformaciones siguen y siguen. Se arma un tremendo desastre. Que el ahora conserje Willy debe limpiar. El profesor Frank logra salvarse al decirles que él es su creador. Los dinosaurios toman conciencia y se marchan. Pero sus colegas le meten una madrina por haberse robado todo el crédito. Por otro lado la familia Simpson intenta escapar en uno de los innovadores vehículos. Cuyos diseñadores no prohibieron que podría caer en una zanja. Frente a ellos se acerca lentamente la madre de March. Que de suerte que encontró una andadera gigante. Que es lo que provocó los hoyos. Por si fuese poco también aparece el abuelo. Con un aspecto aún más aterrador. Lisa se arma de valor y sale del vehículo. Pues cree firmemente en que aún hay bondad humana en él. Seguramente solo quiere que lo vean como una persona. No como un raro y aterrador monstruo llamado adulto mayor. La toma con sus garritas y le suelta una sonrisa. Lo único que querían era ser apreciados. Y con sus nuevos físicos se pueden hacer respetar por los camilleros. En cuanto a Montgomery, una vez más el verdadero monstruo, el empresario desalmado, ha escapado ileso. O al menos eso creía. Ha sido una visita encantadora. Pero ya es hora de regresar a casa. Sin embargo no hay piloto. Estrenan una nueva y amigable aerolínea. Que si recordamos un poco, se comió los bracitos de su propia cría. Como dato extra, aquí te dejo una lista de dinosaurios y reptiles que aparecieron en este segmento. Para muchos, lo decepcionante de este episodio es que tuvieron ideas bastante buenas, muy mal ejecutadas. Y otro aspecto que fue señalado es que faltó un toque de Halloween. Solo son parodias que poco tienen que ver con el tema. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que realmente es merecedor de ser la peor casita del horror? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por haber llegado al final del video. Hasta la próxima. ¡Dale like y suscríbete!